Música Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo sea un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un morrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Que su Dios dejó en mi corazón Sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin poderla olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón no la quisiera destinar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo No la recuerdo Y anduve por ahí de bar en bar Llorando sin poderla olvidar Llorando sin poderla olvidar Gastándome la piel en recordar Su juramento Perdón no la hicieron Perdón no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo No la recuerdo ¡Suscríbete al canal!